Tuvimos la grata noticia que llegó el nuevo tractor que hemos comprado. Se trata de un tractor marca PAUNI de 160 HP. Es un tractor de doble tracción, realmente con algunos accesorios muy útiles para utilizar, sobre todo para el mantenimiento de caminos rurales. Esa es la idea de haber comprado un tractor de esta potencia. Y bueno, la idea es mejorar el servicio en cuanto al mantenimiento y la reforción de caminos. ¿Y en cuánto costó el mismo? El mismo costó 400 con 1.000 pesos. La compra se hizo mediante licitación pública como corresponde, fue adjudicada y todo. Bueno, y hoy tuvimos ya la recepción de esta unidad. Hicimos el pago correspondiente, ya tenemos todos los papeles en nuestro poder. Así que en muy pocos días ya va a estar prestando servicio a nuestros vecinos. Bien. ¿Con qué fondos se ha adquirido el mismo? Bueno, siempre estos fondos fueron, digamos, logrados con un ahorro que vinimos generando ya hace algún tiempo en esta administración, o sea que fue afrontado con recursos propios. También uno pensando en responderle de algún modo a nuestros vecinos que hacen el esfuerzo de pagar todos los meses sus contribuciones. Bien. Este tractor se suma a ya varias herramientas y vehículos que viene la comuna desde su gestión Colombo incorporándonos al parque de maquinarias. Hablamos de una retroexcavadora en un principio, camionetas, digo, herramientas no menores. Sí, la verdad que sí. Nosotros en esta gestión, digamos, cuando ingresamos allá por el 2009 vimos con gran preocupación el tema de máquinas y herramientas y era uno de los ejes a mejorar y, bueno, por suerte en estos cuatro años y medio pudimos lograr mejorar casi el 100% de las máquinas y herramientas de esta administración. Primero con la retroexcavadora, la camioneta, la reparación de la barredora nueva, la incorporación de dos carros, la incorporación después del camión volcador, el camión regador y, bueno, los dos tractores también que incorporamos el año pasado, que hacían más de 50 años que no se incorporaban tractores a esta comuna y nosotros logramos ya incorporar con este el tercer tractor. Y, bueno, la semana que viene, o contra este fin de semana, vamos a estar recibiendo ya un cuarto tractor que también compramos que, bueno, con eso terminaríamos de completar el parque de máquinas y herramientas en cuanto a tractores. Claro. Es decir que en menos de una semana prácticamente o 10 días se estarían incorporando dos tractores cero kilómetro. Exacto, dos tractores. Esta unidad que recibimos hoy no es cero kilómetro, es un tractor usado, modelo 2008, con algo más de 5.000 horas de uso, pero realmente está en muy buenas condiciones y, bueno, es lo que estábamos necesitando para abocarlo a este trabajo. Bien. Y el que llega al procedente, ese sí es cero kilómetro. Ese sí. El que va a llegar es cero kilómetro. Va a ser también un tractor de menor potencia, pero un tractor que se va a ajustar a las necesidades que nosotros estábamos buscando. Bien. Colombo, ¿con esto ya se estaría finalizando por ahora o en el corto plazo la compra de herramientas de esta magnitud o ya tienen también pensado adquirir otras más? No. Más adelante tenemos planificado seguir incorporando otras herramientas, tal vez de menor porte, pero bueno, hay cosas que hay que ir renovándolas y uno, en medida que los recursos lo permitan, lo vamos haciendo. Bien. En principio, esta que se está exhibiendo en la plaza ya dentro de pocos días va a estar en uso. Sí, en uno o dos días vamos a ponerle condiciones y vamos a salir ya a trabajar porque realmente lo estamos necesitando. Hoy estamos alquilando este tipo de maquinaria y bueno, no es cierto, esto nos va a permitir también generar un ahorro más.